Dime que es mentira, que tú te vas a ir No puedo creerlo, solo fue un momento Tan fugaz que se me escapa y no lo entiendo Llévame contigo, aunque yo no vaya Llévame en tu día, átame a tu alma Solo piensa que yo aquí estaré mañana Sé que te irás y me quedo con las ganas de gritar Que te llevas media vida en tu andar Que me cuesta respirar, que mi vida es un vacío Y me dueles al pensar, sé que te irás Tal vez el destino no nos dé esperanza Pero no me importa, fuerzas no me faltan Solo piensa que yo aquí estaré mañana Sé que te irás Y me quedo con las ganas de gritar Que te llevas media vida en tu andar Que me cuesta respirar, que mi vida es un vacío Y me dueles al pensar, sé que te irás Y me quedo con las ganas de gritar Que te llevas media vida en tu andar Que me cuesta respirar, que mi vida es un vacío Y me dueles al pensar, sé que te irás 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 Sé que te irás